Cristian Murray es investigador del equipo de arqueología subacuática del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano y es además coordinador de la campaña Mar de Historias. Cristian, ¿de qué se trata esta campaña? Bueno, Pablo, muchas gracias por esta oportunidad para contarte de qué se trata. Bueno, es una campaña que estamos organizando entre varios organismos nacionales y provinciales, específicamente, empecemos por ahí, son las direcciones de patrimonio cultural de las provincias costeras marinas, Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, más parques nacionales y el Instituto Nacional de Antropología donde yo trabajo. Nos formamos una alianza hace ya varios meses para trabajar sobre la gestión del patrimonio cultural marino costero, la protección y la gestión. Y una de las primeras actividades que decidimos realizar entre estos organismos es justamente una campaña de difusión atendiendo a la poca información que existe en general sobre este tipo de patrimonio, el patrimonio cultural marino costero que llamamos. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos del patrimonio cultural marino costero? Bueno, en general a todos aquellos restos materiales que pueden encontrarse en los fondos del mar o en las costas del mar y que son resultado de la actividad de los seres humanos, de los diferentes grupos humanos, a lo largo del tiempo, en relación con esos espacios marítimos. Y a lo largo del tiempo nos referimos desde hace miles de años hasta épocas históricas recientes. Es parte de nuestro patrimonio arqueológico, de nuestro patrimonio cultural, pero al encontrarse sumergido, bueno, es poco lo que se conoce en general y por eso queremos darlo a conocer a través de esta campaña. Bien, ¿ustedes detectaron que había falta de cuidado, falta de protección y decidieron poner el foco ahí? ¿O qué los llevó a hacer la alianza? Yo creo que la primera demanda, llamémoslo así, es la falta de conocimiento, porque obviamente uno protege lo que valora y lo que conoce, y si no se conoce, esto nunca se va a poder proteger, cuidar y aprender también de este patrimonio. Entonces, lo primero dijimos, bueno, tratemos de dar a conocer todo lo que se sabe, que en realidad todavía sabemos muy poco, es muchísimo lo que vamos a aprender de este patrimonio. Entonces, fue por ahí. Ahora, por supuesto también que hay algunos riesgos y amenazas que justamente ponen en riesgo la protección o la conservación de este patrimonio, y a partir de una campaña como esta podemos empezar a gestionarlo y a minimizarlo. Pero bueno, lo principal era tratar de que la gente conozca más y a partir de ese conocimiento aprenda a valorar un poco más y cuidarlo un poco más. Me da la impresión de que hay como una diferencia, no digo ni técnica ni científica, pero sí de concepto entre lo que es la costa bonaerense y la costa patagónica. Sí, bueno, más que de concepto, de diferente ambiente, ¿no? Diferentes condiciones, son muy diferentes. Hay sectores donde hay mayor erosión, en la costa patagónica especialmente, donde se ven esos grandes acantilados que están retrocediendo, sectores que hay menos erosión, bueno, son costas muy diferentes en lo ambiental, pero también, por supuesto, en la historia de ocupaciones a lo largo del tiempo. Y por supuesto dentro de la costa patagónica también hay grandes diferencias, ¿no? No podemos comparar los canales furinos con una costa acantilada de Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Hay grandes diferencias también incluso dentro de la costa patagónica. Pero bueno, el tipo de patrimonio cultural marino costero puede estar vinculado, por un lado, con las comunidades, pueblos originarios, con diferentes grupos indígenas que han poblado las costas o incluso han navegado el mar. Bueno, ustedes tienen el ejemplo más paradigmático allí de grandes navegantes, que fueron los canoeros, los cámaras, los laganes, grandes navegantes de nuestro mar, especialmente en aquellas aguas tan difíciles. Pero también hay diferentes grupos indígenas que han hecho uso de recursos marinos costeros, sobre todo de la pesca o a través del varamiento de ballenas, de diferentes tipos de recursos a través de la recolección de mariscos, bueno, en diferentes lugares del litoral, también no solo en Tierra del Fuego, sino en otros lugares. Y después el otro gran grupo, digamos, es esto lo que tiene que ver con la navegación histórica, ¿no? Y con los naufragios. También Tierra del Fuego es un lugar sumamente rico desde el punto de vista de los naufragios históricos. Así que, bueno, es una de las provincias donde el patrimonio marino costero, a nuestro entender, es más importante y, bueno, donde más vale la pena ponerle el foco para cuidar. Teniendo en cuenta estas diferencias que vos marcás, ¿cómo es la relación de la población o las poblaciones con ese patrimonio costero? Y es más, sabiendo que, digamos, participa en diferentes niveles del Estado, ¿cómo es la relación de los gobiernos con ese patrimonio costero? Bueno, también hay bastante desconocimiento, hay que decirlo. Bueno, hay algunos ejemplos de intentos bajo una, digamos, con buena voluntad, pero intentos de rescate, por ejemplo, de recuperación de materiales, etcétera, en algunos municipios que no han sido muy felices justamente por falta de conocimiento, de, bueno, que acá tienen que intervenir, por un lado arqueólogos, por otro lado conservadores, para que se hagan bien esos trabajos, ¿no? Pero por otro lado ha habido también trabajos muy interesantes. Quiero remarcar acá, por ejemplo, un antecedente que fue en Santa Cruz, en Puerto Deseado, donde, a partir de la iniciativa de un grupo pequeño de pobladores y de jóvenes pobladores de allí, en el año 1982, hace ya muchos años, se buscaron, ir y encontraron, descubrieron, los restos de la corbeta británica Swift, un barco inglés de guerra que estaba hundido allí. Lo interesante de esto es que allí también intervino el municipio, las autoridades y también diferentes fuerzas civiles, como el Club Náutico, y a partir de ese hallazgo se decidió entre todo este grupo que todas las cosas que se rescatasen quedasen como patrimonio de la localidad de Puerto Deseado en un museo. Y así fue como se hizo, después de unos años ya intervino un equipo de arqueólogos profesionales, yo probaba parte de ese grupo, trabajamos durante varios años, y bueno, hoy en día hay un museo fantástico allí y hay muchas publicaciones, tanto científicas como de difusión, que permiten conocer la historia del barco, cómo naufragó, cómo era la vida a bordo, bueno, una serie de cuestiones vinculadas con este sitio arqueológico, que son muy interesantes y que se han podido realizar a partir de ese hallazgo primero y después de esa investigación. Cristian, para finalizar, entiendo que irán con este mensaje a las diferentes escuelas, ¿no?, para llegar a los chicos, a los más jóvenes, a las universidades. Sí, 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 son casi nuestros destinatarios principales, ¿no? Tratamos de generar material que sea de interés para los más pequeños, que sea de interés para los jóvenes. En realidad el tema de la arqueología sudacuática y todo lo que está sumergido despierta bastantes fascinaciones que le dan en el público, así que, digamos, no nos cuesta mucho en ese sentido, pero bueno, tratamos de trabajar, trabajamos con las redes sociales, en la campaña Mar de Historias, pueden visitarlas, se las recomiendo, es arroba mardehistoriasar de Argentina, arroba mardehistorias ARG, traemos en Instagram, en Facebook y en YouTube. Y también en la página web www.mardehistorias.com.ar Ahí hay bastante información sobre, bueno, de qué se trata la campaña, qué es el patrimonio marino-costero, por qué es importante, por qué conviene cuidarlo, qué leyes de protección existen actualmente en nuestro país y en cada de nuestras provincias, en fin, diferente información que creo que vale la pena visitar. Y bueno, estamos abiertos a los contactos de la gente para que sigamos intercambiando información sobre este tema que para nosotros realmente es importante. Y además encontrar una estética para contar este mar de historias que realmente es muy agradable seguirla. Cristian, muchas gracias por este contacto. Pablo, te agradezco mucho el espacio, gracias a vos.